Música Buenas tardes, seguimos aquí esta tarde bellísima saludando a los que se integran ahora en el programa Yo sé que el tránsito hay personas muy buenas tardes, seguimos aquí con Global Deporte Saludando a mi amigo Ernesto Ducasse, Ernesto Ducasse de la Ciudad de Nueva York que está en el país junto a su familia Estaré ahorita trasladándome un compartir con él, estará aquí hasta el martes Es el hombre vicepresidente de la Fundación Omerú por la Esperanza Omerú por la Esperanza es una fundación que todos los meses entre agosto y septiembre Se traslada a diferentes comunidades del país a entregar útiles deportivos a ligas pobres, a ligas de casos recursos Así mismo hay ligas que necesitan esos útiles deportivos y se le entrega a una de más de 40 ligas deportivas Y eso se ha hecho ya por más de 18 años Brescarico es el presidente de la Fundación Y mi hermano Luis Ernesto Ducasse es el vicepresidente que nos representa en el país Nosotros también tenemos unos 13 años acompañándolo en diferentes comunidades Está aquí en el país, así que disfruta este tu programa Global Deporte También Jesús está de cumpleaños mañana y me dice que lo felicite Jesús está de cumpleaños, lo que quieran, vamos a poner ahí un número de cuenta El que le quiera depositar a Jesús, dirán ellos y quién es Jesús Para depositarle, pero Jesús está de cumpleaños mañana Así que hay que felicitar, Jesús es parte del Control Master aquí en Canal Global 80 Ya se felicite Jesús Señores, Julio Rodríguez es el tercer prospecto más importante de la Grandes Ligas Lo estábamos diciendo hace unos minutos, de los marineros de Seares Pues Julio Rodríguez acaba de dar un palo de 500 pies Lo tenemos ahí en Q, Esteban juega con los leones del escogido en la pelota invernal Pero hay talento, ahí hay talento El muchacho va a llegar a, sin duda alguna, a ocupar un lugar importante Anoten ese nombre, anoten ese nombre El muchacho era como cuando yo veía Stanley Martin en el Estadio Quisqueya Que le suda el talento, que tú notas que es un pelotero Yo no soy del escogido, pero de verdad reconozco que han tenido un talento Uno que se quedó como un cortico fue Gregory Polanco No sé qué pasó con Gregory Polanco, pero también un muchacho de mucho talento Que uno dice, ese tipo va a ser buen pelotero Porque ya uno, no es un scout, pero uno viendo tanto béisbol Uno sabe cuando hay un muchacho que lo impresiona por su juego, por su físico, por su forma Tenemos ahí los 100 mejores prospectos Ahora yo quiero hacer un análisis para que ustedes vean Miren a Julio Rodríguez, que es el número 3 Ese Bobby Wick de Kansas le pasó al de Bortimo Que estaba considerado el mejor prospecto Ese Bobby Wick Junior le ha pasado a Andrew Ruman del equipo de Bortimo Ahí está Julio Rodríguez, ahí está El equipo de Estados Unidos, los Estados Unidos tienen Entre los mejores prospectos, 7 peloteros 7 peloteros Pero llama la atención que Venezuela tiene entre los mejores 10 A Gabriel Moreno de Toronto y a Francisco Álvarez de los metros Entre los primeros 10 Dominicana tiene a Julio Rodríguez sembrado el número 3 Julio era el número 2 Pero Bobby Wick de Kansas City, Bobby Wick Junior Ha subido a ese puesto Y Julio Rodríguez ha pasado al tercero Si me pueden poner eso del 1 al 10 Ahí hay 3 latinos Hay 3 latinos entre los más importantes prospectos de las grandes ligas Continuamos ahora del 11 al 20 Del 11 al 20 Ahí el equipo dominicano tiene 2 Y el equipo de Estados Unidos tiene 8 Ahí tenemos a Noel Vimarte del equipo de Seattle Que estaba entre los primeros 10 Pasa el número 11 Y tenemos a Marco Luciano del equipo de San Francisco Ese Marco Luciano fue escogido por los siglos del ISEI Me parece que el ISEI después lo cambió Fue el primer prospecto lo tiene el ISEI Y tengo que confirmar esa información Después ahí tiene el equipo norteamericano Tiene a 8 representantes 8 representantes Tiene el equipo dominicano Ahí sobresale el equipo de Boston con 2 Y el equipo de Arizona también con 2 Del 21 al 30 Del 21 al 30 Nosotros tenemos a un dominicano sembrado Que es Oney Crew El número 26 Venezuela Tiene al receptor importante del equipo de los Dodgers Diego Cataya Que es un receptor muy cotizado de organización de los Dodgers Pero ahí los Estados Unidos Tienen a 1 8 sembrados Entre 21 al 30 Ahí está el equipo de Estados Unidos Sobresale el equipo de los Piratas Con 2 jugadores Ahí entre los mejores Del 21 al 30 Del 31 al 40 Del 31 al 40 Tenemos a 2 dominicanos A 2 dominicanos Tenemos a Edual Cabrera Lanzador de los Marlins de la Florida Edual Cabrera En el número 34 Y tenemos a Orelvy Martínez Orelvy Martínez Orelvy Martínez Del equipo de Toronto Que es un señor de Toronto Ahí está En el puesto número 38 Estados Unidos Tiene 8 jugadores Sembrados En el puesto Del 31 al 40 31 al 40 Ahí el equipo de los Marlins Tienen a 2 jugadores Sembrados Que es el número 34 Y el número 35 Vámonos con el puesto Del Vámonos con el puesto De 41 al 50 Señor director Del 41 al 50 Cuáles son Los propuestos Más cotizados Ok No tengo esa imagen Ok No tenemos esa imagen Pero yo si quería Que fuéramos analizando Para que ustedes vean El potencial del equipo dominicano Aunque Venezuela En esa primera parte Tiene 2 Es sembrado En los primeros 10 El equipo dominicano Si tiene en cada ranking Del 1 al 10 Del 11 al 20 Y así sucesivamente El equipo dominicano Siempre tiene un prospecto importante Seguimos con esa producción importante De peloteros Si me puede repetir El señor director Los partidos de hoy Los partidos ya finales Para dar un recordatorio A que la gente hace su jugadita Los partidos de las finales de hoy Si el señor director Me lo puede volver a poner Y pasar a otros partidos Que estaban en el octavo inning Y en el séptimo inning Para el que está pendiente A esa jugadita Poder decirle Los partidos Del día de hoy Si me lo puede poner el señor Eso es lo de la NBA Yo hablo de lo de la grande liga Lo de la NBA Hablamos del equipo de Dallas Se enfrenta Al equipo de Fini Ese partido Es el que yo recomiendo Como el partido De hoy Más importante Pero yo hablo de lo de la grande liga Señor director Que muchos Están ahí Ahí están El equipo de Atlanta 3 por 1 Le ganó Al equipo De Minnesota Atlanta Le ganó 3 por 1 Al equipo De Minnesota Tenemos también Que el equipo De Toronto Venció Al equipo De los Aborreones de Bóltimo 9 carreras Por 5 El equipo De Boston 7 por 6 El equipo De Tampa Filadelfia Y los Tigres 6 a 6 Final El equipo De los Piratas 4 a 3 Los Yankees Y los Astros Y Cardenales Ese partido Cardenales 4 carreras Por 2 Otros partidos Que están Efectuándose El equipo De Kansas 5 a 5 Contesa En la alta De la octava Colorado 5 a 3 En la alta De la novena El equipo De Milwaukee 3 por 2 El equipo Los Doyers En la alta De la novena El equipo De Seattle 5 a 4 Pierde de San Diego Baja de la séptima 4 a 0 4 a 0 El equipo De Miami Le gana A Washington Baja de la tercera Entrada Y un partido Tarde Que será La 10 y 5 El equipo Los Cachorros De Chicago Se enfrenta Al equipo De San Francisco Eso es Los partidos Que se están Efectuando En la liga De la Toronja La liga De la toronja Yo creo que Hemos llegado ya Al final De Global Deporte Nuestro compañero Joel Guzmán Está cubriendo Los partidos De los torneos Bariales Con su página Tiempo de Vázquez Hoy hay partido En Cancino La semifinal Inicia También tenemos El partido De la Persona De lo que sigue La serie regular En los kilómetros En los kilómetros Así que cubriendo Los partidos Y también Este fin de semana También habrá partido En Villa Agrícola Y todos esos partidos Se han transmitido En vivo Por la página Tiempo de Vázquez De mi compañero Joel Guzmán Que tengan Una bonita semana El lunes Estaremos con ustedes Si Dios nos lo permite Yo estaré mañana En Santiago En una actividad En conjunto Jesús tiene Bate una bebedera Mañana de cumpleaños Que lo celebre Que hay que celebrar Mañana 19 Que se celebre La mañana 19 de marzo La batalla de Azo En Azo hay actividad En Azo hay actividad Como todos los años Por la batalla Del 19 de marzo Yo estaré en Santiago Llego mañana mismo Si Dios lo permite Y Jesús celebrando No beba mucho Esteban El productor Esteban Vargas Le gusta Estar en familia Tranquilo Pasen feliz fin de semana Que Dios me lo bendiga mucho Y si Él me lo permite El lunes Estaré Con Global Deportes De 6 a 7 Por Global 80 El productor El productor